Escucha como canta el mar Siente tu hermano pasar Cada uno lo que quiera verse Cada uno quien quiera ser Me levanto, doy gracias al sol Gracias a la vida, a la muerte, al bien, al mal, al yo Digo me levanto, doy gracias al sol Gracias a la vida, a la muerte, al bien, al mal, al yo Me subo de la jungla a la montaña Hermanas y hermanos me acompañan Digo demasiada ciudad a veces engaña Levantarse bajo un bosque una mañana Solo voy y pido conexión Algunos no saben lo que son Mira como baila ese gorrión Un momento pa' pensar bien Una escapada monta arriba Que cada meta llega hasta su cima Más naturaleza, medicina Suban el telón a ver quien mira Yo solo voy y busco conexión Algunos no saben lo que son Mira como baila ese gorrión Un momento pa' pensar bien Escucha como canta el mar Siente tu hermano pasar Cada uno lo que quiera verse Cada uno quien quiera ser Me levanto, doy gracias al sol Gracias a la vida, a la muerte, al bien, al mal, al yo Digo me levanto, doy gracias al sol Gracias a la vida, a la muerte, al bien, al mal, al yo Me subo de la jungla a la montaña Hermanas y hermanos me acompañan Digo demasiada ciudad a veces engaña Levantarse bajo un bosque una mañana Solo voy y pido conexión Algunos no saben lo que son Mira como baila ese gorrión Un momento pa' pensar bien